Quiero ser muerto de hambre fuera de juego lo antes posible. Así va a ser, Colorado. No te pierdas un capítulo. Jefe, jefe, hace tiempo que estoy tranquilo, no he hecho nada. Ah, vamos a ver, pues, si estás tranquilo. ¿Qué hay? Pero de todas maneras, quédate tranquilo. Porque el hito está completamente fuera de mi vida. No lo voy a volver a ver. De intensas emociones. ¡No, no, 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 mi hijo! ¡Ey, suéltame! Señor, hay testigos de la agresión. Puedo meterlo preso sin problema. Se vienen más sorpresas en... ¡Ah! ¡Ah! No grites ni digas nada, Lara. Hola, Lito. Que hable Eduardo Ferradas. Tenemos mucho de qué hablar. Tú y yo no tenemos nada de qué hablar. ¡Perdóname! Mañana inmediatamente después de Al Fondo y Sitio por América.